Bueno, hoy es sabadito, alegre, toldeado el tiempo, está en pleno verano, y uno tiene que traer todos los días algo diferente. Y no dejo de estar preocupado por todos los problemas que nos acucian por todas partes, cada vez hay más problemas. Pero, no por eso vamos a descuidar el futuro, porque cuando uno es curioso y trata de averiguar, no te voy a decir investigar, porque uno no puede investigar, sino averiguar, salir del retraso mental que tenemos la gran mayoría porque no estamos expuestos al conocimiento, o sea, a las inteligencias modernas, a la ciencia, a lo que la ciencia ya ha descubierto. O sea, nosotros estábamos rodeados de misterios resueltos. O sea, eso que antes nosotros poníamos como la única esperanza que se produjera un milagro, y rogamos, y rezábamos, y íbamos a los templos y hacíamos promesas, en fin, todas esas cosas que todo el mundo conoció, que hemos visto en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros seres queridos, que hemos visto que frente a un gran problema agudizaban su mente para ver cómo lo podían resolver. ¿Por qué? Era difícil incluso. Y entonces se abstenían a lo imposible, que la providencia, un santo dioso, produjera un milagro, un espíritu piadoso, se apoderada de nosotros, que Dios no se encontró y dijera, ah, esto hay que resolverle el problema. Y claro, todo eso ha ido cambiando con la demanda, que ha ido aumentando todo. Y ha llegado el momento este, que la ciencia, de entrada, de golpe, nos ha sorprendido. Y muchos se resisten. Entonces yo hoy voy a hablar de una experiencia personal. Si no fuera por la ciencia, yo me hubiese muerto hace 25 años. O 20. Seguro, ¿eh? Entonces, qué linda oportunidad para hablar sobre realmente problemas resueltos, no hipótesis. O sea, yo te voy a hablar hoy de mi Dios. Pero mi Dios, o sea, yo no niego al Dios que creemos todos, porque crecimos así, yo no lo niego. Pero mi Dios no estuvo en aquel Dios, sino en otro Dios que yo te voy a contar ahora. Y hoy es día de ir a visitar la Laguna de los Patos, de las Garzas. A ver si los peronistas, que yo los he transformado en patos, están. Si todavía hay esa mística de cantar la marcha en la laguna. En fin, vamos a ir para las vías y para el sábado, ¿sabes qué? Día de vías y de laguna y de patos. Así que vamos a matizar la sorprendente presencia de la ciencia, lo que viene con la inteligencia artificial. Y qué leer, hay que buscar, porque ahí está la papa. Y nosotros, ¿cómo nos vamos a insertar en ese mundo tan dinámico? Que, te digo una cosa, espanta cuando lo averiguás. Claro, ustedes me dirán, y siempre orillas viejo a meterte en lo religioso. ¿Para qué te metés en ese problema? ¿Para qué metés la iglesia, los credos, lo que nosotros creemos firmemente y que hemos tenido comprobación y que se ha salvado nuestra dignidad, nuestra familia? ¿Te metés ahí y querés imponer lo tuyo? Para nada. Podés seguir pensando en lo que quieras, arrodillándote las veces que quieras, rezando lo que se te antoja, que me parece muy bien. Si ese es tu recurso para resolver los problemas, ¿quién soy yo para meterme a decirte que no, que estás equivocado? Pero, yo te cuento la mía. O sea, no te digo que tienes que creer lo que yo te digo. Yo te cuento mi experiencia. Entonces, mi experiencia, por la manera vertiginosa que yo he recorrido el mundo y por las necesidades que se me han creado, o sea, si vos estás en tu casa y no te moves, posiblemente no te sucedan cosas raras. Posiblemente no tengas que todos los días levantarte a ver cómo resolvés. Porque está todo normalmente resuelto. Pero si salís al mundo a enfrentar el imponderable, lo desconocido, y te vas a encontrar con un montón de problemas que no tenés ni la puta idea de cómo corno resolverlo. Entonces eso te obliga a investigar, a averiguar, a preguntar, a buscar libros, a conocer gente importante, a escuchar. O sea, te obliga. La necesidad te crea siempre, la necesidad siempre te crea un motivo de preocupación. Antes todo el mundo lo resolvía, o con el cura, o con lo que Dios diga. Le condena que Dios diga. Si Dios lo decidió así, pobrecito, se murió, estaba en últimas instancias, le agarró un ataque al corazón, se murió, rogamos por él, lo vimos boquiabierto, desesperado, y le pedimos adiós y parece que no, este era el destino. Y hoy, cuando todas esas situaciones similares o iguales se presentan, mucha gente, de entre las cuales yo me encuentro, ese problema que pudo haber sido el final de una vida, fue resuelto como si fueras a una cafetería a pedir un café con leche. Y seguís tranquilo. Y vas a la mañana y a la tarde estás en tu casa haciéndolo. ¿Cómo? No sé. La ciencia. La ciencia. El conocimiento. El aprendizaje. La evolución. La inteligencia artificial. No te imaginas lo que hay. No te imaginas lo que hay para... O sea, de seguir así y en los próximos 50 años el mundo va a ser otro. Porque nosotros vamos a ser otro. Porque nosotros ya no somos los que éramos hace 40 o 50 años. Nosotros ya no es ese tipo de 40 o 50 años atrás que éramos. Nosotros ya no somos. Nosotros no estamos padeciendo los mismos problemas que padecieron nuestros padres. Mucho menos nuestros abuelos. Y cuando vos te remontás a la historia y ves las civilizaciones de hace 200, 300 años, no tenemos nada que ver. Imagínate, si nosotros fuéramos, resucitáramos en 1500 y estuviéramos en este continente que recién llegaba a los conquistadores. Fíjate lo que ha cambiado el mundo. Entonces, todas esas cosas son cosas que nuestra curiosidad nos debe conducir a ver si es mejor o peor. Y a ver si eso, una vez que adquirimos el conocimiento, lo podemos aplicar para... No para nosotros, sino para todo lo que nosotros queremos. Y eso sería mejorar la situación, mejorar el trabajo, mejorar el estudio, mejorar la vivienda, mejorar el hábitat, mejorar que no nos sorprendan, que no nos roben, que no nos esclavicen, que no nos... En fin, todas esas cosas que sufrimos hoy que hace 50, 60, 70 años. Si estaba el problema no lo sentíamos. Fíjate que yo no pretendo con estas charlas instalar un debate. Lo que yo pretendo, busco, es despertar tu curiosidad. Que tu inquietud, que tu necesidad a partir de esto que nosotros conversamos todos los días, te despierte una determinada curiosidad por averiguar todas las cosas que van siendo importantes en estos tiempos. No es que yo tenga verdades absolutas, ni que me las crea... No, sino que voy buscando, porque mi preocupación ahora es qué es lo que voy a dejar y qué es lo que he aprendido. Si yo lo que poco que he aprendido, debido a mi curiosidad, me lo llevo... Yo no estoy haciendo nada positivo. Yo creo que estoy haciendo positivo si logro despertar tu curiosidad. Si vos, a través de una palabra que se dice acá, te provoca ir a buscar una información, o te provoca ir a ver una conferencia, o a buscar en internet tal motivo. Tengo un problema tal, tengo un problema de determinada índole, un problema tal, pongo en internet mi problema, y busco YouTube, porque en YouTube están los conferencistas, los que dan conferencias sobre cualquier tema que te preocupe a vos. Tienes un problema de tristeza, por ejemplo, estoy muy triste. Pones YouTube, conferencias sobre tristeza. Y vas a escuchar a 500 tipos que te hablan de la tristeza. Y no solo te hablan de la tristeza, sino te hablan de cómo resolverla. O sea, hoy tenemos una cantidad de armas para ser más llevadera la vida. No te van a resolver los problemas, pero te van a ayudar, que es lo más importante que resolver, te van a ayudar a enfrentarlos, y a buscar mecanismos o métodos que te hagan posible que los problemas te resbalen. Es como si estuviera lloviendo y usaras un paraguas. No te mojas. Si no usas el paraguas, te vas a mojar, te vas a empapar de pies a cabeza. Entonces, esa es la búsqueda de estos encuentros con nosotros. Curiosidades y direccionar esas curiosidades para que nos resuelvan los problemas. Tienes problemas con tus hijos, hay instrumentos ahora. Antes ibas al café o al amigo, che, me peleé con mi mujer, o me peleé con mi hijo, o mirá, no puedo contenerlo, o está drogadita, camino a las drogas. Todo hoy está tratado públicamente por gente muy capacitada, experimentada, científicamente respaldada. O sea, no es que cualquier loquito sale de una conferencia, sino gente muy preparada. Entonces, todas esas herramientas hoy las tenemos a disposición. Y no te imaginas la ayuda que es, porque, como te dije antes, no te van a resolver el problema, pero te van a dar un estado emocional, te van a dar una fuerza, que no te vas a sentir impotente un desgraciado que no sabes qué hacer. Vas a decir, ah, bueno, si hago esto, si consulto, si voy a ver, si leo, si busco, si compro, si... Te van a dar instrumentos. Entonces, la vida es eso. Hoy ya lo moderno te tiene que servir de utilidad. Por eso te hablaba hace dos o tres días de esa poderosa herramienta que es el teléfono, que es una computadora, donde vos podés preguntar. Incluso ya hay, con la Artificencia Artificial, que te respondan. O sea, podés hacer hasta preguntas y te responden. Fíjate que el avance de la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto en los últimos tiempos que problemas que se tardaron 500 años para resolver, hoy se resuelven en dos o tres horas. Por ejemplo, por decirte una cosa, la máquina más perfecta que hay para jugar al ajedrez es superior 100 veces a Karparov, el mejor ajedrecista del mundo. Una máquina con un cerebro artificial le puede ganar partidas de ajedrez que ni siquiera han sido imaginadas todavía para el futuro. En solo cuatro horas, con algoritmos distintos, totalmente modernos, tecnológicamente desarrollados. O sea, la inteligencia nuestra, en relación a todo lo que la ciencia y la técnica ha avanzado hoy, pues está en pañales en relación, si vas a comparar. Y va a llegar un momento de que nos van a conectar un chip en el cerebro y nosotros nos vamos a pasar a transformar en dioses. O sea, no va a haber nada que ignoremos. Y si lo ignoremos nos van a tener el suficiente desarrollo, ese desarrollo científico, esa ciencia, que lo vamos a poder cambiar, distorsionar, dividir, postergar, avanzar, en fin, porque todo lo que está desconocido con un super cerebro que se puede avanzar, que se puede multiplicar por 100 el nuestro actual, porque no solo, fíjate qué cosa curiosa es, no solo que desarrolla un conocimiento extraordinario, sino que la misma ciencia se multiplica ya sola y adquiere proporciones ilimitadas. Pero no avancemos tan deprisa porque si no, no vamos a decir nada. Te voy a contar una experiencia personal que le debo a la ciencia, a la vida. Y al conocimiento. Bueno, hace 16, 17 años yo estaba en Las Vegas un día y sentí una ansiedad y de emergencia me llevaron a un hospital. Y estaba en un pre-infarto. O sea que hubiera sido catastrófico superar esa instancia porque tenía, en fin, la sangre pesada, un montón de cosas que en estudio después me revelaron. Pero los médicos, al ver mi ansiedad, me hicieron un estudio increíble. Terminé operado y me pusieron aquí, en este lugar del pecho, un aparato, una computadora. O sea, mi cerebro había dejado de trabajar acompañando a mi corazón. Mi corazón ya cansado no respondía a la dinámica que había tenido a lo largo de toda mi vida. Y la conexión con el cerebro, parece que el cerebro mandaba órdenes y la bomba del corazón no bombeaba sangre. Y se producían glóbulos y todas esas cosas que conoces y que anuncia y que produce el infarto. ¿Qué hace la ciencia? Porque en el caso de los médicos fueron solamente los que pusieron los elementos y los instrumentos en el lugar correcto. Porque la ciencia había descubierto eso. Me pusieron una inteligencia, una computadora que ahora se encarga de resolver todos los problemas. Desde hace 16 o 17 años, yo sé que tengo a alguien pensando por mí que seguramente del corazón no voy a morir. Entonces, eso a mí me da un instrumento, me da una conciencia de que si alguien piensa por mí inconscientemente y me lo resuelve los problemas, ¿te imaginas si lo que ya está descubierto? Porque no es que yo estoy suponiendo cosas. Que se le puede poner un chip al cerebro con todo el desarrollo de las inteligencias que quiera. Y ya sea específicamente en un tema o en un general. O sea, toda la sabiduría que existe en el mundo, toda, absolutamente toda, se puede conectar ya en este momento al cerebro humano. Sería una... No está preparado el mundo para entenderlo. Porque si aparecería un tipo que supiera tanto y lo tomaría por loco, porque se adelantaría todo lo que va a suceder. Entonces, todas esas cosas que son las que están cambiando el mundo ahora y que uno a veces, por atrevimiento, porque uno ha leído o ha buscado el saber, se adelantan los tiempos y predice cosas que van a suceder. Y hay un montón de cosas que el hombre, en este momento, cuando digo el hombre, digo el ser humano en general, le causan verdaderos problemas, porque con lo que tiene de conocimiento natural, hoy no los podrá resolver. Los problemas, por ejemplo, que enfrenta el futuro, inmediato, desde a 10 años, a 5 años ya, se ha quedado sin trabajo la gente. O sea, ¿cómo reemplazás que el hombre pueda, normalmente, que cierra la fábrica, que todo es automático, que todo se compra o se producen grandes volúmenes mundiales en determinados lugares del planeta y que llegan a un precio a tu mesa o a tu hogar, que sería imposible desarrollar la tecnología esa en tu país para competir con esos monstruos que tienen miles de millones de dólares invertidos en maquinaria supersónica? O sea, todos esos cambios que están lejos de nuestras capacidades para, si quieren, entenderlos, nosotros podemos competir o tirar una idea para que supere ese extraordinario desarrollo intelectual que han sido direccionados a máquinas que los controlan. O sea, te vuelvo a repetir, como te dije, lo del ajedrez. Entonces, ya hay máquinas que superan a las propias máquinas que las inventaron. O sea, hay máquinas más inteligentes que las máquinas que las inventaron. O sea, que no se sabe la dimensión que tiene el conocimiento hoy la inteligencia artificial. Ahí, como aparece, artificial e inteligencia. Inteligencia artificial. Entonces, nosotros que estamos en los pañales y sobre todo en otros mundos subdesarrollados con tanta mezquindad atizándola. O sea, cuando ves a esos miserables que te roban la comida a las grandes mayorías y que se quieren enriquecer que se llevan para irnos a qué mundos uno dice, pobrecitos, son tan elementales porque lo que quieren es hacerse ricos. Y entonces uno recuerda a los que querían hacerse ricos hace 500 años que mandaban expediciones a conquistar mundos y que produjeron lo que se llamó acá la conquista que fue un desfalco descarado con asesinos en bandadas matando, masacrando gente para robarse el oro. ¿Para qué fue todo eso? Porque el resultado son los que te hablan de las épicas verdades que muchas sostienen. ¿Cuál fue el resultado de la conquista? Sí, me dirás el progreso pero el progreso ¿a cuesta de qué? Estas sociedades que construían pirámides igual que las egipcias las sociedades americanas no hubieran llegado a un desarrollo tecnológico como tenían los europeos hubieran llegado indefectiblemente tenían conocimiento los aztecas o los incas astronómicos y científicos de mucha avanzada que se perdieron con el desastre de los conquistadores. Ahora bien nosotros hoy estamos detenidos en el tiempo o sea todo lo que nosotros estamos enfrentados son problemas menores en relación a las capacidades que ya disponemos por esas razones que muchas veces yo te hablo de que busquemos una asociación con las potencias de inteligencia avanzada de desarrollos extraordinarios no es porque yo me sienta con alma de esclavo que quiero ir a ponerme a disposición de alguien que me explote lo que yo quiero hacer o lo que desearía o lo que sería lo que mi imaginación me aconseja es que nosotros no que esto que te estoy hablando nos va a llevar 100 años desarrollar ya está desarrollado entonces para qué vamos a perder 100 años de tiempo seguir muriéndonos de pobres de marginados sociales peleándonos todos los días entre nosotros o sea ha llegado el mundo ahora el mundo civilizado nos ha dejado a nosotros que nos saquemos los ojos de allá abajo y nosotros estamos concentrados en pelearnos en sacarnos los ojos de allá abajo y cuando alguien que viene y te dice que levantes la cabeza le decís que es un traidor es porque no has entendido nada y lo que uno debiera buscar es entender qué está pasando en el mundo para ver en qué medida uno puede acceder a toda esa bonanza que se va a presentar en un rato si no te preocupes del trabajo de que la fábrica o sea esos que buscan por ejemplo políticos que yo escucho que buscan que vengan inversiones para poner fuentes de trabajo no tienen la puta idea de lo que están hablando están pensando con la mentalidad de hace 100 años atrás de hace 60 70 años atrás esa era la mentalidad de la cultura generalizada hace 70 80 años buscar inversionistas hoy ya no hoy ya eso es obsoleto hoy no va a venir nadie a invertir para crear fuentes de trabajo para hacer una ayuda social a un país tenemos que haberlo aprendido hoy son otras las opciones que no esté no está muy definido todavía no quiere decir que sea cierto no está muy definido para los que ignoran lo que viene los que no tienen conocimiento les parece que es un misterio todo pero los que se hayan acercado el conocimiento ven que las soluciones caminan por otro andarivel por otra vía y nosotros nosotros no sabemos mucho pero tenemos el olfato sabemos que lo que estamos haciendo ahora no sirve ya todo lo que estamos haciendo en política en desarrollos en todo eso en nuestros países periféricos y que no tenemos puesta la vista en los que se están desarrollando científica y tecnológicamente con gran velocidad nosotros no estamos entendiendo nada por eso tendríamos que dividir nuestro accionar o sea si te gusta lo que está haciendo el presidente fulano preocupándose con pelearse con el capital con el trabajo con las empresas con los inversionistas dejalo poné una parte de tu gobierno a que se ocupe de lo mundano poné una parte que se pelee con los sindicatos que se pelee con los patrones poné una parte de tu gobierno en el mundo actual sobre la tierra la realidad pero tenés que tener información y gente que te circunde que tenga otra mentalidad suprema ya puesta en la ciencia y la tecnología del futuro porque en 50 años el mundo actual no va a existir y entonces si no estamos preparados ya para ese futuro te imaginas lo que va a pasar entonces todo esto yo quería hoy conversarlo contigo porque quizá no esté muy claro quizá necesitarías a lo mejor volver a ver este video no te creas que me estoy creyendo que te estoy dando una clase magistral para nada estoy hablando de mi ansiedad de mis inquietudes desde cómo veo las cosas que ya no van a funcionar o sea ya no van a venir inversiones que te salven ya no van a visitar fábricas es olvídate nosotros tendremos que tener otra planificación producir de otra forma buscar otros mercados liberarnos de otra forma adquirir conocimiento de otra forma enfrentar al enemigo de otra forma en fin un montón de cosas distintas fijate que hoy antes se movían ejércitos de miles y miles de soldados cuánta gente puso en movimiento Napoleón para invadir Rusia cuánta gente puso Hitler para invadir Rusia cuántos miles y miles 50 mil muertos tuvo la segunda guerra mundial hoy un tipo sentado en el pentágono en una computadora te manda un robot te manda un como se llama un dron a 15 mil 20 mil kilómetros de distancia y te pone como decía Rudel mi amigo Hans Rudel una bomba en el tintero cómo vas a poder no vas a entender eso si un tipo sentado en el pentágono con una computadora te manda un dron a 15 mil kilómetros de distancia y te destruye una base aérea o un aeropuerto te mata un general o un dirigente uno no te matas dos mil un tipo te mata entonces no es que estoy evaluando la grandeza del desastre sino lo que la ciencia ha logrado ya entonces nosotros todavía andamos con la muleta en nuestros países te imaginas la diferencia que hay entre nosotros tratando de buscar trabajo una changa a esto esta avanzada de la de la inteligencia artificial por eso cuando a nosotros nos pongan o va a estar a disposición va a pasar lo mismo que con la vacuna los ricos se van a poner la vacuna primero después va a haber los ricos se van a poner el chip primero y después va a venir el chip van a fabricar chip en todas partes entonces nos vamos a ir nosotros al kiosco y compramos un chip y vamos a la curandera a la enfermera y le decimos me está el chip o te lo conectas o no sé como vendrá y nos convertimos entonces eso nos va a permitir resolver una cantidad de problemas porque los elementos los tenemos el hambre la miseria todo eso para resolver todo eso hay sobra lo que hay te das cuenta como es la cosa y ya ves charlando y charlando hemos llegado a los patos peronistas mirá ahí se van estaban en una reunión clandestina vamos a la laguna de los patos fíjate la laguna de los patos y aquí mirá mirá ahí van los patos mirá mirá qué bonito ahí están los patos peronistas los pocos patos peronistas que han quedado y ahí está la laguna y aquí estamos nosotros nos hemos quedado sin público prácticamente pero bueno es el riesgo que se corre ¿no? están atentos y vigilantes como decía Perón ahí están esperando acontecimientos a ver a ver cómo incorporan la inteligencia artificial en los próximos tiempos bueno hoy hemos traído un video distinto diferente espero que te guste por lo menos que despiertes tu curiosidad en saber que viene algo distinto y diferente y que no es producto de un milagro es producto de la ciencia la ciencia es la que produce el milagro yo te lo puedo decir porque yo vivo gracias a la ciencia hubiera prendido muchas velas si no hubiera no hubiera podido saltar este infarto que venía entonces no te niego nada te vuelvo a repetir si va a vos te sirve si a vos te ha dado beneficios si tu conciencia y has logrado armonizar todo lo que te rodea y te ha logrado la paz que necesitas meterle el camino a veces no pierdas tiempo en cambiar nada si por el contrario se despierta tu curiosidad y querés averiguar lo que va a pasar seguramente no es que te va a cambiar la vida de inmediato pero te va a ayudar a entender un montón de cosas que ahora no las entendés como yo no las entiendo todavía pero yo estoy con un pie en un lado y el otro en el otro porque cualquier cosa que suceda a mí me va a encontrar esperando el acontecimiento no me va a sorprender nada y yo tengo una experiencia mía que la inteligencia artificial porque esto es parte cuando empezaba la inteligencia artificial este marcapaso que me ha prolongado la vida y que me ha permitido hacer esto se debe a la ciencia que es un encomienda un mandato de Dios y si es posible no te lo voy a negar pero yo me aferro a lo que puedo probarte y te te lo paso al costo mañana volvemos a encontrarnos tal vez con otro tema con otro problema con otra situación hoy te digo que no te preocupes porque no va a haber trabajo en el futuro porque no van a llegar las inversiones eso ya no van a llegar nunca más nunca más escuchá bien van a llegar las inversiones o sea van a llegar inversiones sí pero para otra cosa no para lo que vos pensás y para lo que el gobierno cree que pueden llegar que les resuelve los problemas las inversiones esas no van a llegar nunca más así que andá andá comentáselo a tus a tus a tus gobernantes las cosas que van a invertir ahora son otras y ahí hay que estar con el ojo bien atento mañana nos volvemos a ver por supuesto qué te parece qué te parece